Andrés Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firma vertical De estrellas Al oír tu voz En los potentes suelos Y ver brillar El sol en su estrellas Mi corazón Que no la está cayó ¡Cuán grande es el sol! 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 Mi corazón, el sol ha encantado, cuán grande es el, cuán grande es el Te cariñaré por ti, te cariñaré por ti Te cariñaré por ti